López-Gatell también esta mañana, igual que el presidente, volvieron a ser cuestionados sobre estos amparos que familiares de menores de edad están consiguiendo ante juzgados federales para que sean vacunados. El doctor López-Gatell pues salió con otra más de sus particulares declaraciones al asegurar que cada vacuna que se destina a través de un amparo a un menor se desvía, así dijo, cuando otra persona adulta podría necesitarla más. Vamos a escucharlo. No hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad. Bueno, pues sí, es un doctor, un médico, hablando de eso, ¿no? En fin. Gracias.